¡Buenas mi gentes! Bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y español a inglés. Bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y español a inglés. Bueno, user R-T-L-X-L-O-F-4-C requested that I reacted to Lefty. Lefty, México bélico, México bélico y querido. Vamos a ver de qué se trata, del enojo. Estoy viendo como tres hombres, tres carteles, tres que se van a tirar. Tony Aguirre también está, Tony Aguirre. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se va. Lefty, papá. Bélico, oh, así yo ando por todo México, oh, me la pelan y no digan que no, bro. Andamos con toda la bola, tomen cuenta que ando bien. Bélico, oh, así ando yo por todo México, oh, me la pelan y no digan que no, bro. Andamos con toda la bola y tomen cuenta que... Y ando bien perro bélico, al rudo le gana el técnico, con ganas de un pinche perico, que hace fuerza a los hicos, güey. Y ando con Antonio aquí, retirando la rima, se caló a mi compa. Me puse la pinche pechera, pa' verme flacoso, no ataque la rompa. Tiran y se hacen pa' atrás, con puro ruido, con da, voy a ponerle español. Porque vuelen a cacayo, representando sonora, saco mi pluma, palpita mi cora, sigo esperando que llegue mi hora. Los leves siempre quemando la llora, siempre se mal. Está aquí dándole, está dándole porra sonora, de dónde viene, cómo va con su playera. O sea que él es un tigre, es un tigre, el Lefty era un tigre, y era un tigre de verdad. Un tigre dominicano, pero no tanto, porque eso, como dice el del perico, ahora que yo sé lo que yo sé, yo lo miro, y digo, no, pues, es un personaje. Porque él no hacía perico, él no fumaba marihuana. Lo que pasa es que tiene buenas líricas, bueno para rapear. He's good for rapping, you know, but he was a husband, he was a homebody, he was a, yeah, era una persona que estaba en la casa, él hacía su concierto y se iba a su casa con su esposa y su hija. Él no usaba droga ni nada de eso, yo creo que cigarrillo y marihuana a lo mejor y alcohol, claro está. Pero nada, nada, nada de cocaína, que perico. Con toda la bola tomen cuenta que ando bien bélico, oh, así ando yo por todo México, oh, me la pelan y no digan que no, bro, andamos con toda la bola y tomen cuenta que... Y ando bien perro bélico, al rudo le gana el técnico, con ganas de un pinche perico, que se tuerza los hicos, wey. Y ando con el Tony aquí retirando la rima, se gano a mi compa. Me puse la pinche pechera pa' verme flacoso, nada que la rompa. Tiran y se hacen pa' atrás, son puro ruido, con da, volví a ponerle español, porque vuelen a caca. Yo representando Sonora, saco mi pluma, palpita mi cora, sigo esperando que llegue mi hora, los plebes siempre quemando la chora. Siempre quemando por la noche, huele el barrio a bandido, ya no me espanta lo que digan, solo marco y solo pido. Abranse culos porque apestan, hora de que salgan juidos, ánamos bélicos, tú con oído, ¿qué? Ando por toda la acera, en la gladiadora, wey, pa' la roquetera, en las antenas del polvo que jera, yo no me quito a la perca que espera, se acabó el flaco pa' cual calavera. Y es que no se raja, y es de verdad, yo no me quito, dice el I don't get away, yo me quedo, yo me planto, yo me peleo y le creo, le creo, le creo, le creo siempre. Ahí sí que es el Lefty, that's Lefty, él no se mueve, he's a fighter, man, es un peleador, él no se mueve, no lo intimida. Toda mi bandera, cálmese pa' no me tiren la piedra, estás en la lista o te quedas afuera. Bélico, oh, así ando yo por todo México, oh, me la pelan y no digan que no, bro. Andamos con toda la bola y tome en cuenta que ando bien. Bélico, oh, así ando por todo México, oh, me la pelan y no digan que no, bro. Andamos con toda la bola y tome en cuenta que... Bélico, pa' la situación, tengo todo bajo control. Quizás no saben quién es quién yo soy, pero me la pelan y no digan que no. Oh, soy ese que viene del barrio, saben que no es mentira. Tuve mi mala racha, pero ahora va la mía. No me asustan los falsos sicarios de mentira. Que su mierda tira, no hagan caso. Yo me he visto flacoso y malandrón. Pura ropa, cara, cartel. Soy mexicano belicón. Para que se callen los hijos. Para que se entere la gente que ando tirando un ritmo diferente. No se la cuello, se pone caliente. Dos de los míos te chingan a veinte. La loquera me domina la mente. Pura guitarra, mariacha, guardiente. Para que escuchen algo diferente. De los Fernández yo soy el Vicente. De los Fernández yo soy el Vicente. O sea, yo soy el mejor Vicente Fernández. Yo soy el papá, el mero mero. That was good. So él puede cantar y rapear. Y creo que está rapeando por primera vez lo que está haciendo. Is he rapping for the first time? O es la canción lo que le está enseñando. Porque él está diciendo esto para que ustedes vean. Que yo puedo hacer como algo diferente. Para que oigan algo distinto. Ah, y viene también del barrio. También belicón. Pero se viste de cartel. Bajo control. Quizás no saben quién es quién yo soy. Pero me la pelan, no digan que no. Oh, soy. Ese que viene del barrio saben que no es mentira. Tuve mi mala racha, pero ahora va la mía. No me asustan los falsos sicarios de mentira. Que su mierda tira, no hagan caso. Yo me he visto blacoso y malandrón. Pura ropa, cara, cártel. Soy mexicano belicón. Para que se callen los hijos. Para que se entere la gente. Que ando tirando un ritmo diferente. No se la cuello, se pone caliente. Dos de los míos te chingan a veinte. La loquera me domina la mente. Pura guitarra, mariacha, aguardiente. Para que escuchen algo diferente. De los Fernández, yo soy el Vicente. La loquera le domina la mente. O sea, que está haciendo la cocaína. La cocaína le domina la mente. Y se la pasa bebiendo y tomando. Y por eso, ¿de dónde es el el Vicente? O sea, ando yo por todo México. O me la pelan y no digan que no, bro. Andamos con toda la bola y tome en cuenta que... Y tome en cuenta que nos pasamos de riata. Más pa' que sepan. Doña Aguirre. Pura belicada. Puro sonora. Tosa alzada. Pobre gol. Cartel Music. San Luis. Río Colorado, loco. México bélico. La chismasiva. Está en la casa, cabrones. Es el éxito, papá. Qué bien, qué bien. Muchas gracias por pedir esa reacción. Me gustó. Es interesante verlo. O sea, como le digo, cada vez que lo escucho, yo sé más o menos de qué cosas son ciertas y qué cosas no es verdad. Y lo que él habla eso de bélico y de que no se quita, pues, así como vivió, así murió, paradito. Y ese sí, ese sí, ese lo vimos. Ese es un Emiliano Zapata que nosotros vimos en vida real, en video. O sea, vimos aquí en el 2023 fajarse con alguien que ni con un revólver, con alguien con un arma y no tenerle miedo. So, mi respeto. Anyhow, if you got to the end of this reaction, give it a like, subscribe if you haven't subscribed. Si llegaron al final de esta reacción, denle un like y suscríbanse. Dejen un comentario. ¡Suscríbete al canal!